Juana Viale, ¿cómo te cae Juana Viale, Walter? Cae, eh, tiene altibajos. Ah, muy bien, explícamelo, Kenjiro. Por momentos me cae bien, altibajos, en mi personalidad de percepción. Por momentos me cae bien, por momentos me cae muy mal. Son muchos votos en Quilmes, te quiero decir. Yo la revaso. ¿Cómo te cae? Vamos de vuelta acá. Yo sabía que te iba a caer bien. No, 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 déjalo que opine libremente. No, 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 no. Pero que argumentes, no altibajos, porque altibajos es por eso. Es que hay veces que tiene razón y hay veces que no. Vamos a hacer el informe y después te digo cuando quieran. No, vino más informe. Juana Viale muy bien regoteando. Contra la tele. Juana Viale considera que la televisión es nociva para sus hijos. A ver. Juanita Viale dijo que no tiene ni ve tele. Y si Armón Toletole, que ni le digo, Doña Justo Juanita Que si no fuera por la carrera de su abuela En la tele Lo más probable es que estuviera trabajando a la gorra En algún ánder del conurbano Porque si hay algo que no se puede negar Es que es muy buena actriz, ¿eh? ¿Qué te parece que Juana no ve televisión? En el fondo me dan hasta ternura ¿Cómo lo viste a eso? Como una esnoviada Como una esnoviada Pero ya me puse mal No sé que no ve, no ve ¿Le crees? ¡Para! No No, 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 no ¿Qué revuelo armaste con esto que no veo tele? No veo televisión Yo no puedo creer que la gente se enganche con semejante decisión ¿Cómo lo viste a eso? Como una esnoviada De mi vida Pero... Personal Para un poco, loca Yo me propuse ver televisión una semana desde ayer Desde ayer ¿Eh? Pero si cambio, si para los que pienso que soy muy mala actriz Me convierto en mejor actriz Si para los que pienso que soy una mentirosa, dejo de ser mentirosa Es insoportable Si para los que piensan que soy mala bailarina, me convierto en buena bailarina Buena bailarina Go on and get married Si para los que piensan que soy una acomodada, dejo de ser acomodada sepan disculpar, no es la conducción lo mío para satisfacer a todo el mundo, a todos los colores a todos los colores ¡Están hablando del paso! Bueno, no creo nada, que no tiene televisor, que no ve nada a eso no creo nada Cuando se la nombra a los dos minutos, está tuiteando algo No me interrumpas que estoy... ¡Ojito, eh! A mí no ¿Es cierto que no tengo tele? Fíjate esto No, tengo una televisión en cada cuarto O sea, no tengo cuadros, tengo teles Yo no tengo tele porque tengo hijos ¿Qué? Porque encuentro que se genera una cosa que se llama la realidad virtual en los niños que lo que ven, lo creen ¡Hola! Me gusta la actitud despectiva Me parecen un poco soberbios, un poco ignorantes también Te está miriendo, te está midiendo y mirando Porque la televisión tiene de todo, tiene cosas malas, tiene cosas buenas ¡Aguante bendita! Es decir, todo el teatro es una porquería Todo el cine es una porquería O desmerecer alguna rama del mundo del espectáculo Me parece que es de ignorantes, básicamente No jodo a nadie Y así como no tengo televisión, tengo mil de otras cosas ¡Un chorizo! Se habla tanta ganzada por una p*** Como una decisión personal Me parecen un poco soberbios, un poco ignorantes también Tomá pavo Me parece tan ridículo opinar tanto sobre una televisión ¡Mire! Yo me propuse ver televisión una semana desde ayer Y puede haber más Tengo una televisión en cada cuarto Me parece tan ridículo opinar tanto sobre una televisión La verdad es una postura bastante ridícula, exagerada Es más o menos Cuando dicen algo de ella en un programa enseguida Tuitea Tuitea Acá la tenés consumiendo Acá está Ahí está, una tele pero... Se está inyectando televisión Agua Esperando ver Showmatch Y como buena chupamedia la roba al Chato Prada ¡Mala ola! ¡Mala ola! No sé por qué estoy como condenada Porque no veo tele, no lo entiendo Ay dale, ¿qué? ¿No te gusta? Yo no consumo de eso por una elección Cada tanto me fumo un porro No mido televisión desde que nací Es un estilo de vida, es una cosa de persona Sí, sí, sí Es ridículo, es ridículo Hace lo que escuchas, es maravilloso Vamos todos a vivir al bolsón Estamos acá en Libertador, no viven en el bolsón Pero lo más contradictorio de la regia de Juanita Es que niega completamente la existencia de la tele Y ella construyó lo que algunos llaman una carrera Precisamente desde las mismas entrañas de la caja boba Nada, series, nada No, no tengo televisión Usó la tele para suplantar a su abuela famosa Juana Viale Estamos acá reunidos para hacer los almuerzos del domingo Harías un programa vos y alguien viene y te lo propone Siento que lo mío es la actuación La mesa está servida Lo que no es, puede llegar a ser Como te ven, te tratan Y si te van mal, y si te van mal Te maltratan Usó la tele para hablar de la infidelidad ¿Podrías perdonar vos, en tu caso, alguna vez? Sí, sí Nos vimos las peores miserias Vivimos los peores dolores Y también tuvimos la máxima alegría que fue tener un hijo juntos ¿Podrías perdonar vos, en tu caso, alguna vez? Sí, sí Usó la tele para despegarse de su exnovio Chano En realidad lo que queremos saber es qué opinas del caso de Chano, tu exnovio Básicamente ¿Qué opino de qué? De lo que ha pasado, si te has comunicado Porque se te criticó bastante, como que te limpiaste de la historia Dejaste un mes un comunicado que no estoy, que no lo veo Encuentro que es un tema bastante delicado Yo lo quiero mucho, muchísimo Y se nota mucho Y... Como todas las tormentas En algún momento paran y sale el sol Siempre que llovió paró Y también usó la tele para maltratar y pelearse con la prensa Que al parecer es por lo único que se la puede destacar Ah, sí, otra cosa más Es la nieta de Mirta Legrán de Tinar ¿No entendés lo que es basta, vos? ¿Eh? ¿No entendés? ¿Vos tampoco entendés lo que es basta? Se los pido, por favor ¿Pero qué pasa? No nos parás los pelotos, p***o Los que somos cool y modernos somos así No miramos tele Sí Yo lo vi a Quejairo Empezar a sentir varias veces Que me pasaba el informe ¿A Debrito? ¿O a Juana? ¿A Juana? No, 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 no hay nada que me caliente más en la vida Las personas que dicen, para mal, de ira, de enojo Las personas que dicen que no ven televisión para no ver la realidad ¿Sabés que te dicen? Ay, no veo tele Ay, ¿cómo tal? ¿Cómo están? ¿Y si estás del programa? Todos en verdad, ¿sabés? Que como miran, mienten, mienten En una época todos los futbolistas veían Discovery Channel, ¿te acordás? Ninguno veía nada Digo, uno tiene una verdulería, no tiene necesidad de estar todo el día en la casa con banana, fruta Pero ella no dice que ve Discovery Channel, ella dice que no tiene televisión Pero uno tiene celular hoy en día Bueno, yo lo veo mal ¿Tenés un banco en tu casa? ¿Tenés un banco en tu casa? ¿Un banco? Si vos laburaras en un banco, ¿tenés que tener un banco en tu casa? No Ella labura en la tele, ¿por qué tiene que tener una televisión? No es compara ¿Qué dice Maru? ¿Por qué se la condena? Por pensar diferente, ¿entendés? Puede elegir no tener televisión Porque tenemos que opinar Tenemos que opinar Porque todos estamos en la tele y tenemos que defender nuestro trabajo Y André estaba a decirle que en el bolsón hay televisores No puede que se vaya al bolsón Hay una realidad, ¿no? A la cual nadie puede escapar Cada día hay menos rating en la televisión abierta Por algo No, pero yo no me tiene nada No tiene artefacto televisor Pero ahora tenés cuenta que tiene razón ella cuando dice No puedo creer que se pongan a debatir sobre si tengo o no tengo un televisor en mi casa No, lo que debatimos es cómo ella critica algo que siempre le dio de comer Fue protagonista de telenovela No lo critica, dice que no lo medica Dice que las cosas que van en la tele son locivas para los chicos Hay quienes dicen que no sabe actuar y sin embargo hizo la sangre de los árboles No, no dijo Es una hora y cuarto Él la defiende porque es su clienta Él la defiende para los chicos Porque ella quiere que sus hijos consuman tele para que no vean nada de ella y de cómo andan las familias Igual es verdad que todo lo que dice Todo lo que dice Juana es polémico Porque hay muchos actores que no miran tele Por ejemplo, Nicolás Pols no tiene tele en su casa Considera que es nocivo para sus hijos Antonio Verabend, Carla Conte Pero ¿sabés qué pasa? La tele está llena de personas que piensan que es algo nocivo Lo pone como un símbolo de inteligencia Y a mí me parece totalmente en contra Lo veo hasta torpe Una persona que no tenga televisión en su casa Pero el hecho de que ella diga Yo no tengo un discurso con mis hijos que vean televisión Porque es nocivo No quiere decir que los tengan cerrados en su casa O sea, los chicos van a la casa de los amigos Van a la casa de la abuela Ven televisión a todos lados Ven televisión en un bar Ven televisión en un ciber Ven televisión a otro lado O sea, si ese es el motivo Lo que me encanta de Juana Es que ella tiene una personalidad muy especial Y nos deja que el medio le influencie Y él dice Charly, ¿no? Televisión se puede ver hoy por internet Claro, a todos lados Pero ella dice que no ve televisión Y hasta hace el gestito como diciendo Canchera Todas las personas que en 99,99 ve televisión Como que no son inteligentes La única vez que se la veía Juana viendo televisión ¿Cuándo fue? Es cuando ella bailó Por primera vez en el bailando Había 40 amigos en la casa Y como bien dice Teto Hizo 27 Y la miró todo Y no lo aceptó Es un prejuicio tuyo Es un prejuicio tuyo Nunca habló de que la gente que De televisión No es inteligente Es mi interpretación Y así empecé yo Bueno